La celebración de la Epifanía del Señor representa el reconocimiento de la humanidad en los Reyes de Oriente, al poderío de Jesucristo hecho niño, explica el sacerdote Boanerges Carvallo. Epifanía es una palabra que viene del griego que significa manifestación, es decir, Jesucristo se manifiesta como el Salvador, ya no solo del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Y esto es lo que representan los magos de Oriente, dice el Evangelio, la tradición cristiana le ha llamado Reyes Magos y representa que Jesucristo ha venido para ser Salvador de toda la humanidad, se manifiesta como Redentor del mundo. Estos magos representan a aquellos que no movidos por las Sagradas Escrituras, como insiste el Evangelio sobre los pastores, los humildes de Israel, sino aquellos que buscan a Dios quizás en el campo científico, intelectual o de cualquier otra manera, pero Dios siempre conduce a Jesucristo a la humanidad. Entonces esta fiesta que ha calado muy profundamente en la tradición popular es una celebración que viene a culminar, digamos a llegar al momento culminante de la Navidad, aunque propiamente dicho la Navidad se cierra con el bautismo de Jesús, que es el primer domingo después del tiempo de Navidad. Para las iglesias orientales, esta fiesta de la Epifanía es la fiesta de Navidad. Por eso es que Epifanía sigue teniendo ese sabor navideño. El religioso además detalla que esto revela el misterio del servicio, entrega y ejemplo de Jesús para el cristianismo. Y es interesante una frase que decía el Papa Francisco, que los reyes magos no solo buscaron a Dios como se lo imaginaban, sino que supieron reconocerlo y lo adoraron como es. Por eso es que estos regalos representan lo que Jesús es, oro, incienso y mirra. Oro como rey, incienso como Dios y mirra como hombre, ¿verdad? Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, rey de reyes. Eso quiere decir que el poder no necesariamente radica en la grandeza, en los tronos, sino en humildad, Padre. Es correcto. Y desde el punto de vista de la fe y desde el punto de vista cristiano, la autoridad y el poder sobre todo es servicio. Eso lo va a decir Jesús, ¿verdad? Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todo. De esto tenemos que revestirnos todos, tanto los líderes sociales, políticos y religiosos, para poder servir al ser humano, a toda persona. Marcos Medina, Noticias 12.